Muy bien, buenos días chicos con todo con cada uno de ustedes vamos a empezar el día de hoy la primera clase correspondiente al curso de estadística. Estadística es parte de la aritmética entonces no necesitamos comprar quizás un cuaderno sino simplemente en la parte final del curso de aritmética lo podemos ir trabajando en el curso de estadística, no hay ningún problema. Además, tarea no te voy a dejar pero sí voy a considerar lo que son las participaciones para poder mandar el informe al profesor José Vélez y el profesor José Vélez considere esas calificaciones, ¿ok? Entonces, por favor, necesito la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien, empezamos entonces con el curso de estadística. A ver, ¿qué vendrá a ser la estadística? ¿Qué entiendes por estadística? A ver, ¿qué entiendes por estadística? Ok, mencionemos cualquier concepto que tuviese sobre estadística. No necesariamente me vas a hablar sobre el tema en sí, ¿no? A ver. A ver, vamos a preguntar entonces, ¿ah? A ver, Sebastián, ¿qué consideras o qué crees que es estadística? Profe. Dime, Steve. Esta estadística es una ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos. Ya, perfecto. Ciencia que utiliza datos numéricos, me dice. Muy bien. Perfecto. Ciencia que utiliza los datos numéricos. Por supuesto, es una ciencia. Ciencia que utiliza, me dice, datos numéricos. ¿Ya? Por supuesto. ¿Ya? Pero no solamente datos numéricos, ¿sí? Por ejemplo, datos numéricos vendría a ser la edad de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hacemos una pequeña encuesta, ¿no? Entre todos los que estamos aquí presentes y les pido edad allá. Entonces, ustedes van a colocar números, ¿cierto? Números. Entonces, ahí se podría considerar datos numéricos. Pero, ¿qué pasa si... A ver, chicos. ¿Cuál es su pasatiempo? ¿Cierto? Y les pongo algunas alternativas. Por ejemplo, escuchar música, jugar fútbol o hacer deporte en general, ¿no? Escuchar música, hacer deporte, tomar una siesta, montar bicicleta, etcétera. Bueno, consulta. En estos ejemplos que acabo de dar, ¿en algún momento he hablado de algún número? ¿En algún momento hablé de un número o hablé simplemente de cualidades o características? De cualidades y características. Perfecto, ¿no? Entonces, estamos hablando de cualidades. La ciencia, la estadística es una ciencia que trabaja con datos numéricos y con datos no numéricos también. Con características, con cualidades, etcétera. Muy bien, mi amigo. Steven, muy bien, Steven. Perfecto, ya lo tengo anotado. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, Fiorella, ¿vas a participar? ¿Estás con el micrófono? Ah, ya, perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podremos decir de estadística? En algunas estadísticas hay gráficos. Ah, muy bien, Sebastián. La estadística utiliza lo que son tablas y gráficos. Muy bien, tablas y gráficos. Por supuesto, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en, ahora que vamos a estar en campaña electoral, ¿quién no ha visto, no? La, los, lo, el resumen o las gráficas que presentan muchas encuestadoras de la ciudad de Lima, ¿no? Pues, eh, virtual, no, perdón. ¿Quién podría ser o, eh, las encuestas, ¿no? Relacionadas a los candidatos para elegir el próximo año el presidente de Perú, ¿cierto? Entonces, ahí presentan una gráfica, ¿no? Donde dicen, ¿no? A ver, con un 20% tal candidato. Con un 8% tal candidato. Abajo, otros, blanco. ¿No? ¿Quién no ha visto esas gráficas? Todos hemos visto, creo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Quién organiza los datos? A ver, Lucero, organiza los datos. Muy bien. Ok, organiza los datos. Organiza datos. ¿Quién no ha visto esas gráficas? Muy bien. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Si yo hiciera esa pregunta, la que acabo de mencionar, de cuál es tu hobby o tu pasatiempo, ¿cierto? Y voy a tener, obviamente, a ver, ¿cuántos somos? Bueno, vamos a hacer 20 y tantos, por ejemplo. Voy a tener 20 y tantas respuestas. Entonces, así como yo tengo las respuestas, no me sirven, ¿por qué? Porque no lo tengo resumido en una tabla. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar todas las respuestas o contar todas las respuestas de, por ejemplo, a los que les guste escuchar música. Seleccionar todas las respuestas a los que les guste hacer deporte. Seleccionar todas las respuestas a los que les guste descansar. Y seleccionar todas las respuestas a los que les guste escuchar, no, perdón, manejar bicicleta, ¿no? Manejar bicicleta. Y de esta manera es mucho más fácil para mí entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí la pregunta, ¿no? Un ejemplito aquí. ¿Cuál es tu pasatil? ¿Cuál es tu pasatil? ¿Ok? Y vamos a tener, ¿ok? Alternativas, ¿no? En la alternativa A le vamos a decir escuchar música. ¿Ya? Profesor. En alternativa B, dime, Lucer. ¿Vamos a hacer así como un gráfico de barras o un gráfico circular? Sí, exacto. Hacer deporte, ¿ya? En la C vamos a poner leer, vamos a poner, ¿ya? Leer. Y en la D le vamos a poner otros, quizás. Entonces, chicos, esta es una pregunta, ¿no? Que estoy haciendo. La próxima semana voy a hacer una especie de caso práctico, ¿ya? Les voy a presentar una encuesta. Les va a llegar a cada uno de ustedes, ¿ya? Y para que lo puedan rellenar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu pasatiempo, no? Les haría esa pregunta. Entonces, cada uno de ustedes me responderán, ¿no? Escuchar música, vamos a suponer que me han respondido seis personas. Hacer deporte me han respondido, por decir, diez personas. Leer me han respondido, por ejemplo, cinco personas. Y hacer otro tipo de actividades me han respondido, por ejemplo, nueve personas. Entonces, como ya Lucero lo dijo, así como está, no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Allá. Estos datos llevarlos a una tabla, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hago una tabla y pongo aquí pasatiempo, pasatiempo, ¿no? Ahí está. Estoy organizando, ¿ven? Mis datos, estoy organizando. Y voy a poner, obviamente, mis alternativas, ¿no? Escuchar música. Por acá voy a poner hacer deporte. Por acá lo voy a poner leer. Y por acá le voy a poner otros. Bien. Entonces, bueno, para hacer un poquito rápido, estoy haciendo como a pulso. Entonces, ahí está. Lo que yo voy a poner aquí es la frecuencia. ¿No? O sea, ¿cuántas personas respondieron esa pregunta, ya? Frecuencia. Muy bien. Listo. Entonces, lo voy a resumir de esta manera, ¿verdad? Escuchar música, me dicen que hay seis estudiantes. Hacer deporte, diez estudiantes. Leer cinco estudiantes y hacer otro tipo de actividades, nueve estudiantes. Entonces, ahora, como ya yo resumí esto en una tabla, también le puedo poner el valor del porcentaje. ¿Ok? Porcentaje. ¿Y de qué manera voy a determinar yo mi porcentaje? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué manera voy a determinar el porcentaje yo? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es el total, ¿no? ¿A cuántos estudiantes pregunten? A ver. Seis, dieciséis, veintiuno. A treinta estudiantes pregunten. Ya está. ¿De qué manera determino yo el porcentaje de cada una de ellas, entonces, chicos? Se logra observar hasta aquí, ¿cierto? Sí, sí, se logra. A ver. Sí, pero sí. A ver, ¿de qué manera determina el porcentaje, chicos? Cien. No. A ver, ¿de qué manera determina el porcentaje de los estudiantes que les gusta escuchar música, por ejemplo? ¿De qué manera determina el porcentaje de los estudiantes que les gusta hacer deporte? A ver, ¿de qué manera? Chicos, se está evaluando. ¿Cómo determina un porcentaje, chicos? ¿Cómo determina? Bueno, 6 entre 30 por 100%. Y 6 entre 30 por 100% indica un 20%. ¿Verdad? Ya. Ahora, 10 entre 30 por 100%. ¿Cuánto indica? Indica un 33,3%. Ahora, 5 entre 30 por 100%. ¿Cuánto indica? Indica un 16,7%. Y 9 entre 30 por 100%. ¿Cuánto indica? Indica un 30%. Ok. Y si sumas todo esto, el total va a ser un 100%, obviamente. Muy bien. A ver, chicos. Ahora sí. Esto nos ayuda a la estadística. A ver lo que había hablado Lucero. Primero, recopilar datos. Ya lo recopilé. Ahora, organizarlos. Aquí está. Ya está organizado. Finalmente, la última parte es la interpretación. Entonces, ¿quién me puede sacar una interpretación de la tabla que acabamos de trabajar? A ver. ¿Quién me podría sacar una interpretación de la tabla que acabamos de sacar? Un gráfico de barras, pues, profesor. No, 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 no. Claro, vamos a graficar también, no hay ningún problema. Pero, ¿quién me saca ahorita una conclusión de lo que acabamos de trabajar? Que la mayoría hace deporte, profesor. Muy bien, Yasuri. Esa es la respuesta. Que la mayoría de las personas o de los estudiantes prefiere hacer deporte en su pasatiempo o como pasatiempo. ¿Verdad? Ahora, Yasuri usó el número, ¿cierto? Pero también podemos trabajar con el porcentaje. El 33,3% de los estudiantes, prácticamente la tercera parte de los estudiantes, les gusta hacer deporte en sus tiempos libres. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Se entendió entonces esta parte de la tabla, cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que me está diciendo la señorita Lucero, ¿ya? Me dice que también podría hacer una gráfica. Por supuesto, puedo hacer una gráfica, ¿no? Esta misma, ya lo puedo llevar a una gráfica por decir de torta, ¿ya? Más o menos de esta forma, ¿ya? Entonces, esto indica mi torta, ¿cierto? ¿Cuántas opciones tengo? Tengo cuatro opciones. Entonces, voy a empezar de esta forma, ¿eh? A ver. El 20%, a ver, el 20% que quiere ser la quinta parte más o menos va a estar por aquí, ¿no? Ok. Esto lo voy a pintar de rojito. ¿Ya? Ok. Y lo voy a hacer así, ¿verdad? 20%. Que indica escuchar música. Ahora. Ahora. Voy a elegir la otra parte, que es hacer deporte, que es un 33,3%. O sea, un poquito más de la mitad, quizás, ¿no? Hasta aquí. Lo voy a pintar de negrito. Ahí está. Y esto me va a indicar un 33,3%. Y ahí está. Ahora nos vamos por el otro lado, donde me dice 16,7% LE. Allá. Entonces, perdón. Acá vamos a poner así. Esto de verde. Indicaría 16,7%. Y finalmente, el color azul, que corresponde a otro tipo de actividades, correspondería al 30%. ¿Ya? Incluso, incluso, chicos, para que se vea un poquito más vistoso esto, lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Le voy a pintar así. Su leyenda. Rojito. ¿Qué indica? Ah, indica escuchar música. Muy bien. Sigo. Negro. Negro, ¿qué indica? Ah, negro indica hacer deporte. Sigo. A ver. Verde, ¿qué indica? Ah, verde indica leer. Y finalmente, azul, ¿qué indica? Azul indica realizar otras actividades. ¿Qué tal, chicos? Entonces, fíjense lo bonito que es la estadística, ¿no? Tú recopilas datos, los organizas en tablas o gráficos, y finalmente sacas una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La que nos dijo Yasuli. ¿Qué dijo? Que la mayor cantidad de estudiantes les gusta hacer deporte en su tiempo libre. ¿Cierto? Y yo hice otra conclusión similar, pero utilizando los porcentajes, ¿no? El 33,3% de los estudiantes les gusta hacer deporte en su tiempo libre. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Ojo, mira, que recién hemos hecho la parte de introducción. O sea, todavía no hago mi clase, te das cuenta. Pero ya más o menos sabes cómo se trabaja, ¿no? El tema de estadística, ¿no? Que es muy bonito, ¿eh? Es así. Una pregunta. Dime, dime. Recién acabo de conectar porque mi laptop estaba malograda y no podía ingresar. Y les quería decir, ¿en qué curso está este tema? Ok. Este tema de estadística va a ser incluido, como ya les había mencionado, dentro del curso de aritmética. Entonces, para no gastar en comprar otro cuaderno, quizá, en la parte final de aritmética pueden ir avanzando, ¿no? Porque durante todas estas siete semanas no creo que avancemos mucho, ¿no? Entonces, tranquilamente, desde atrás hacia adelante, puedes avanzar en el curso de aritmética, ¿ya? Ok. Nuevamente, chicos, por favor, la participación. Ya, para que pueda mandar el informe al profesor José Vélez y él considere dentro de su registro, ¿ya? Muy bien, ahí está. Entonces, esto sería la introducción al curso de estadística, ¿ya? A ver, mientras otros van copiando, otra, otra, otra conclusión, chicos, de la tabla o del gráfico, otra conclusión, por favor, ¿ya? Porque acá lo que tú tienes que aprender, más que hacer las tablas, por ahora, es interpretar gráficos o interpretar tablas, ¿ya? A ver, ¿otra conclusión que podrías sacar, por favor? ¿Resúmenlo, está, ¿no? No, 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 no. Otra conclusión que puedas sacar sobre la tabla o el gráfico, chicos. A ver, otra conclusión. Yasuri dijo, a ver, a ver, Steven, a ver, Steven. El porcentaje de las personas, o de los estudiantes que se dedican en su tiempo libre a leer es menos, o sea, es el menor de todos. Muy bien, Steven, perfecto. Profesor. Perfecto. A ver, Lucero. El porcentaje de otros estudiantes que se dedican a otro tipo de actividades es el segundo puesto en obtener mayor cantidad porque tiene la cantidad de 30%. Muy bien, perfecto. Perfecto. Vamos, entonces, primero con el concepto de Steven, ¿no? Este ya me dice que el 16,7% de los estudiantes, ¿no? Les gusta leer en su tiempo libre. Representando, por ejemplo, ¿no? Representando el menor porcentaje, ¿cierto? A comparación de los otros cuatro. Muy bien. Sí, entonces, también podríamos decir, ¿no? Lo que menos les gusta a los estudiantes es leer en sus tiempos libres. También podría ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos obtenido como resultado. ¿Ve? Y ahora, lo que dice Lucero también es cierto. El 30% de los estudiantes se dedica a otro tipo de actividades, que no sea escuchar música, hacer deporte o leer. Bueno, no sé a qué actividad podrías dedicarte, pero mira, son un promedio de 30%, que corresponde a la segunda parte, ¿no? El segundo lugar, después de hacer deporte. Muy bien, también podría ser. Perfecto. Muy bien, chicos. Otra conclusión sería, ¿no? El 20% de los estudiantes les gusta escuchar música en sus tiempos libres. O sea que están en tercer puesto. Claro, ubicándose en el tercer lugar de preferencias, ¿no? En los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta pregunta quizás la haga, ¿no? Para que ustedes lo puedan rellenar. Y en tiempo... Dime, dime. Con los votos. Esto me recuerda lo que hacen los votos de... Cuando hay selecciones, así hacen sus gráficos, ponen los porcentajes. Muy bien, Patrick. Exacto. Esto se utiliza, pues, ¿no? Ahora que se acercan, como ya dijimos al inicio, las elecciones generales, ¿no? Para elegir al presidente en abril. Exactamente, no me acuerdo muy bien, pero no sé si es el 20 de abril. ¿No? Vamos a elegir a un nuevo presidente. Y ya tú, en la televisión, vas a ver, ¿no? Los porcentajes. El virtual candidato, o el virtual presidente, o si va a haber una segunda vuelta, ¿no? Que es más probable que sí sea. ¿Ya? Entonces, chicos, fíjense. De esta manera yo voy a trabajar el curso de estadística, ¿ok? Ahora sí yo creo que lo puedo borrar, ¿ya? Para poder empezar. No, las pequeñas definiciones, nada más que necesitamos conocer. ¿Ya? Muy bien. A ver, lo vamos a borrar aquí. Todo lo que han dicho los chicos, los estudiantes, es correcto, ¿ah? Todo, todo, todo. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. Ok. Entonces, vamos a poner, ¿no? La estadística es la ciencia. Es la ciencia. ¿Qué se encarga? Encarga. ¿De qué se encarga? Hace un momento lo dijimos. ¿De qué se encarga? ¿Qué dijimos primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Datos numéricos. Datos numéricos, me dice Steven. No, recopilar. Recopilar. Porque si yo no recopilo, ¿no? Si yo no recopilo, no voy a obtener datos. Pregunta. Si yo no te hago la encuesta, ¿obtendría algún dato? No, ¿cierto? No, profesor. No sabíamos quién está ganando, quién está perdiendo. Lo primero que tendría que hacer, chicos, es recopilar información. Entonces, voy a hacer la encuesta. Las voy a mandar a cada uno de ustedes. Y lo que ustedes van a hacer es rellenar cada encuesta. Cada una de las encuestas. ¿Verdad? Entonces, estoy recopilando datos. Que se encarga de recopilar. ¿Ya? Si yo no tengo los datos, no voy a poder trabajar nada, chicos. Esta es la parte más importante, creo yo, de estadística. Segundo. Ya tengo los datos. Ya tengo mis resultados. Tengo como 50 hojas aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? 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 Conteo. Ya, el conteo. Y eso se llama organizar. Muy bien. Organizar. Y bueno, cuando ya hemos terminado de realizar nuestras tablas y gráficos, ¿qué nos hemos puesto a hacer? ¿Qué hemos hecho después? ¿Qué hemos hecho después de ver nuestra tabla, nuestros gráficos, con los porcentajes, etcétera? Organizar datos. Ya, muy bien, acá está, estamos organizando, perfecto. Y una vez que ya tengo mis tablas y mis gráficos, ya organizé. ¿Cómo? ¿Sacan a nuestra profesora? Ya, muy bien, por ahí escuché. Interpretar. Ya, lo que yo tengo que hacer es interpretar. Fíjate, así como está, ¿no? Es fácil de ver, pero no sé cómo interpretarlo. ¿No? Ah, ya, 30% azulito. ¿Y azulito qué es? Otros, 33,3% negrito. ¿Y negrito qué es? Hacer deporte. Ah, me doy cuenta que ese es el que tiene mayor porcentaje. ¿Ves? Estoy interpretando. Ok. Es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar e interpretar datos. ¿Ya? Datos. Datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Listo. Ese es el concepto de estadística, ¿verdad? Entonces, ya. ¿Qué hubiese pasado, no? Si algunos chicos, ¿no? En la encuesta hubiesen puesto que la gran mayoría les gusta, por ejemplo, descansar, ¿no? O dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tendría que tomar una decisión ahí, ¿no? Que duerman tanto no es bueno. Entonces, quizás promover el deporte. ¿Ve? Estoy sacando, estoy tomando decisiones, ¿verdad? Promover deporte, hacer una, no sé, una competencia, por ejemplo, de ajedrez de manera virtual, ¿no? Así como está haciendo la UNAD ahora, etcétera. ¿Ve? Promover otro tipo de actividades para que los chicos no se dediquen a descansar, ¿no? O hacer lo que es juegos en línea, por ejemplo, ¿no? Que no está mal, pero tampoco llegar a un exceso, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita, ¿no? Hacer deporte, ejercitar, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo tendría que analizar, ¿ver? Tomar decisiones. ¿Ve, chicos? Muy bien. Ahora, además de ello, también vamos a ver el concepto de población. ¿Qué vendrá a ser la población? Ustedes también han escuchado este término, ¿no? Bastante. Población. ¿Qué vendrá a ser la población, chicos? El conjunto de personas. ¿La persona? Muy bien, Yasuri. Es el conjunto. ¿De personas que se encuentran juntas en un lugar? Universal. ¿Es un conjunto universal? Bueno, puede ser no solamente de personas, ¿no? También puede ser de animales, etcétera, ¿no? Es un conjunto universal que tiene características similares. ¿Ya? No lo vamos a poner nada más. Es un conjunto universal. En otras palabras, es un todo. Muy bien. Ahora, ¿qué será una muestra? También escuchaste, creo, ¿no? Hablar de muestra. ¿Qué vendrá a ser una muestra? A ver, con un ejemplo creo que lo vas a entender mejor. Bueno, si yo quisiera ver el pasatiempo, ¿no? De los estudiantes de los colegios, tanto estatales como particulares, de la región Junín, ¿lo podría hacer fácilmente o me costará tiempo y dinero? ¿Será fácil obtener los datos de todos ellos? ¿Cómo, Sebastián? No, profesor. No. Será difícil. Será difícil. Va a ser difícil. Difícil no, no hay que usar ese término. Va a ser un poco complicado. ¿Ok? Va a ser un poco complicado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Para no trabajar con todos los colegios. ¿Qué tendría que hacer yo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Dime, Steven? ¿Cómo se me...? Toda participación es bien aceptada, por favor, chicos. El curso supongo que recién lo estás viendo, ¿no? Y está bien. Y si te equivocas, bien. Está bien. ¿Qué tendría que hacer entonces para poder, para no trabajar con todos los colegios? Porque va a ser complicado, ¿no? Imagínate, todo lo que es departamento de Junín es bastante complicado. Entonces, ¿qué te parece? ¿Sacamos? ¿Un porcentaje? ¿Un porcentaje? ¿Ya? Sacamos un porcentaje. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Patrick. Muy bien, Lucero. También participo. Podríamos sacar, quizás, los dos o tres colegios más representativos en lo que es estatal y los dos o tres colegios más representativos, lo que es particular. ¿No? Dentro de los estatales, por ejemplo, podríamos escoger a los colegios centenarios, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y dentro de los particulares, bueno, pues, ¿no? A los que resaltan más dentro de, por ejemplo, Huancayo, Tarma y... Huancayo y Tarma, pienso yo, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo obtener datos de esa muestra. Ah. Entonces, ¿la muestra es un subconjunto de quién? La muestra es un subconjunto de la población. ¿No? La muestra es un subconjunto de la población. Igual, un ejemplo, la población vendrían a ser los estudiantes del Colegio Líder, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues, no sé, estaremos entre más o menos 100 estudiantes aproximadamente. Muy bien. Y trabajar con los 100 estudiantes se me va a hacer muy complicado. Allá, entonces, ¿qué podría ser? Fácil, seleccionar una pequeña muestra. Y, por ejemplo, mi muestra podría ser el Salón Líder, ¿no? Que ahorita estamos en la clase, ¿no? A los veintitantos estudiantes, para mí va a ser mucho más fácil trabajar con veintitantos estudiantes que con 100 estudiantes. ¿Ve? Se dan cuenta. Esa es la importancia de obtener una muestra. Ah, pero mucho cuidado. Esta muestra tiene que tener las características de la población. Tiene que representar lo que es la población. Muy bien. Siguiente. Variable. ¿Qué vendrá a ser una variable, entonces, chicos? ¿Qué vendrá a ser una variable? La variable, ¿ya? Bueno, vamos a ir avanzando, ¿sí? Es una característica. Es una característica. ¿De quién? De la población. Para hacerlo sencillo, ¿ya? La variable es lo que yo quiero determinar de una población. ¿Ya? Las variables, ¿ya? Voy a aprovechar mi marco teórico para hacer ya todo, ¿ya? A ver. Muy bien. Las variables se dividen en... Las variables se dividen en... Cualitativas. ¿Ya? Y B. Cuantitativas. ¿Ok? Y eso es lo que mencionó al inicio Steven, ¿se acuerda? Datos numéricos. Allá. Variable cuantitativa. ¿Cuánto? Cantidad. ¿Ve? Entonces, qué fácil, ¿no? Variables cualitativas. Cualitativas. Allá. Cualidad o característica. ¿Ok? Y cuantitativas, ¿qué cosa indicaría? Cántida. Muy bien. Ahora, las cuantitativas se dividen en dos también. Nominales. Y ordinales. Ok. Las nominales son aquellas que no tienen una jerarquía. O sea, que es igual, ¿no? Por ejemplo. Estado civil. ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Soltero. Casado. Ok. Pregunta. ¿Será más un soltero que un casado? O viceversa. ¿Será más un casado que un soltero? No. Por eso se le denomina variable cualitativa nominal. Acá ponemos estado civil. Muy bien. Otro ejemplo podría ser el sexo. Femenino. Masculino. Bien. El sexo también podría estar dentro. Etcétera. ¿Y qué vendrían a ser entonces las variables ordinales? Si las nominales no tienen jerarquía o no tienen orden, las ordinales, ¿qué vendrían a ser? De orden, profesor. Muy bien, Patrick. Orden. Aquí un ejemplo, ¿no? Está el grado de instrucción. Grado de instrucción. Por ejemplo, ¿no? Si nos presentamos, por ejemplo, ¿no? A un puesto de trabajo. Queremos ocupar un puesto de trabajo. Y vamos tres personas, por ejemplo, ¿no? Uno que tiene estudios superiores, universidad o instituto. Otro que solamente haya acabado la secundaria. Y otro que no haya recibido ningún tipo de educación. ¿Cuál de los tres tendría más posibilidades de ocupar el puesto de trabajo? El primero, profesor. Claro. Muy bien, Yasuri. Entonces, te das cuenta. Es un tipo cualitativo ordinal. ¿Por qué? Porque el que haya recibido más estudios, tiene más posibilidades de agarrar el empleo o de conseguir el puesto de trabajo. ¿Se dan cuenta? Muy bien, chicos. Cuantitativas. Cantidad. Acá también hay dos. Rápido, nada más. Cuantitativas. Vienen a ser discretas y continuo. Y continuo. Para que entiendas fácil. Discreta. Un número exacto. Un número exacto. Por ejemplo. Número de hijos. ¿Cuántos hijos podemos tener? Uno, dos, tres, cuatro, etcétera. ¿Cierto? O podríamos tener 1.5 hijos. No, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, etcétera. Muy bien. Otro ejemplo. Número de hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Ah, uno, dos, tres, cuatro, etcétera. Otro ejemplo. Número de propiedades, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos terrenos tienes? Uno, dos, tres, etcétera. Ahí va la variable cuantitativa discreta. Número de hijos le voy a poner ya. Número de hijos. ¿Y cuál vendría a ser una variable discreta continua? Una variable discreta continua vendría a ser no un número exacto, ¿no? No es un número exacto. ¿Cuál vendría a ser entonces, por ejemplo? El 1.5, por ahí estar. Ya, por supuesto. 1.5. Pero, ¿cuál sería la variable? 1.5, por ejemplo, podría ser un metro y medio, ¿no? 1.5 metros. Ah, ya. Muy bien. Entonces, aquí estará, ¿qué cosa? La talla. La talla de los estudiantes, ¿no? No es un número exacto, ¿no? O exactamente mides un metro. O exactamente mides dos metros. No, ¿cierto? Ah, son variables. Continuas. ¿Qué más? Profesor. Yasuri, dime. Profesor, ¿y la edad? Perfecto. La edad también. Edad. ¿Por qué? Porque yo tengo 33 años. Muy bien. Ahora estamos en noviembre, ¿no? De marzo a noviembre hay seis meses, ¿sí? 33 años, seis meses y un día. Entonces, ¿te has dado cuenta? No es un número exacto. No es una cantidad exacta. ¿Ok? Porque mañana voy a tener ya 33 años, ocho meses. Perdón. Seis meses y dos días. ¿Verdad? Y pasado mañana igual. Va a seguir aumentando, ¿cierto? En cambio, con el tiempo, el número de hijos, si tú tienes dos hijos y no tienes más, ¿para mañana vas a tener tres? No, ¿cierto? No. No es exacto. Perdón. Esto es exacto. Esto no es exacto. ¿Cuál es? La talla, la edad, uno más, el peso. ¿Ya? El peso. ¿O alguien pesa exactamente 50 kilos? No creo, ¿no? 50,5, 50,2, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Muy bien, chicos. Con esto, creo yo que podemos terminar la parte del marco teórico. Pero ya conocemos, chicos, por favor. Ya conocemos el concepto de la estadística. Es una ciencia. Ahora ya es una carrera también, chicos. ¿No? En la católica y en la uni hay este curso, esta carrera, perdón. ¿No? En la uni es como ingeniería estadística. Y en la católica como estadística, como en la ciencia, ¿no? Muy bien. Ya sabemos qué cosa es una población. La población es un todo, ¿cierto? Es un todo. Y ya sabemos lo que es una muestra. Es un subconjunto o una parte de todo, del todo. ¿Ok? Y ya sabemos lo que es una variable, ¿no? La variable, ¿qué cosa es? Son características. Y estas se dividen en dos. Cualitativa. Cualidades. Como, por ejemplo, los pasatiempos de los estudiantes. Y cuantitativas. Por ejemplo, el número de hermanos que tiene cada estudiante. ¿Verdad? ¿Ok? Fácil para poder darse cuenta. Ah, claro. Porque cada uno de ellas tiene una subclasificación. Cuantitativa nominal. No interesa la jerarquía. Estado civil. Sexo. Etcétera. Ordinal. Sí interesa la jerarquía. Por ejemplo, el grado de instrucción. El nivel socioeconómico. ¿No? Nivel A, B, C, etc. Cuantitativas. Ah, las cuantitativas también son dos. Discretas y continuas. Discretas cuando el número es exacto. Y continuas cuando el número no es exacto. O sea, tiene decimales, ¿no? Más fácil para poder entender. Ejemplo de discretas. Ah, número de hijos. Número de hermanos. Número de laptops en casa, ¿no? Porque ahora que está la educación virtual. Cada uno está manejando su laptop, ¿no? O su tablet. O su celular. Entonces podemos decir. Número de dispositivos electrónicos. En la calle. Sí. Muy bien. Y variables continuas. Bueno, pues los que no son cantidades exactas. La talla. El peso. La edad. El salario. También. El salario de las personas. También es una variable continua. Ya no es exacto. Es continuo. Etcétera. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, espero que se haya entendido esta parte. Sí. Este es mi marco teórico. Bastante resumido. Y bastante sencillo de entender. Pienso yo. Muy bien. Ahora sí. Sacamos nuestro módulo. ¿Ya, chicos? Porque como les dije al inicio. ¿No? Como les dije al inicio. Lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar. ¿No? Las tablas y gráficos. A ver. Sacamos nuestro módulo. Entonces. Yo también voy abriendo mi módulo. ¿No? A ver. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Algunos ejemplos de estadística. Población. Y muestra. Ahí te dice. ¿Ve? Parte de la población. La representación gráfica. Diagrama de barras. Gráfico de barras adecuadas. Gráfico lineal. Gráfico sector circular. Ese que hemos hecho. ¿No? Las tortas. Hemos hecho el día de hoy. Como ejemplo. ¿No? Y ahí te está indicando. ¿Ve? El primer gráfico. Que es la letra A. Gráfico de barras. ¿Ve? Ok. Entonces dice. A continuación. Se muestra. El sueldo proyectado. De una persona. Durante el año 2007. Mira lo que te dice. En el eje X. En el eje de las abscisas. Está el mes. ¿Cierto? Y en el eje Y. En el eje de las ordenadas. Está el sueldo. ¿Cómo se lee esto? Mira lo que te dice allá. Sueldo en cientos de soles. Ah. Quiere decir. Que a todos esos numeritos. Que tú estás viendo ahí. Les tienes que multiplicar por 100. Para saber cuánto es el sueldo. A ver. Pregunta. En enero. ¿Cuánto se ha proyectado el trabajador? Ganar. A ver chicos. Me escuchan ¿no? Se lo escucha profe. Sí. ¿Cierto? Ya. Perfecto. Ok. En enero. ¿Cuánto se ha proyectado el trabajador ganar? A ver. ¿Quién me responde? Estamos en la gráfica número. 30.000. ¿Cuánto? 30.000. 30.000. ¿Qué gráfica están viendo chicos? Estamos en la gráfica de barras. En los ejemplos. Primero chicos. Por favor. Para poder interpretar. En la gráfica de barras. En los ejemplos. Dice. Gráfica de barras. Ejemplo. A continuación. Se muestra. El sueldo proyectado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ocho. ¿Ocho? Ah. Hay que estar atentos. ¿Qué dije? Esas cantidades. Hay que multiplicar. 80. ¿Cuánto? 80. Muy bien. A esas cantidades. Hay que multiplicar. Hay que multiplicar. Hay que multiplicar. Hay que multiplicar por 100. Porque ahí dice. Mira. Sueldo. En cientos de soles. O sea. Quiere decir. Que tienes que multiplicar. A cada uno. 800. Ahora sí. En enero. La persona se ha proyectado ganar. 800 soles. A ver. Otra pregunta. ¿Cuánto se habrá proyectado ganar. En agosto? ¿Cuánto se habrá proyectado ganar. En agosto? ¿Cuánto se habrá proyectado ganar 1,300 soles? ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo. Que a todos esos numeritos. Les tienes que multiplicar por 100. Porque. En el eje de las Y. En el eje de las ordenadas. Te dice. Sueldo en cientos de soles. Muy bien. Y para Navidad. Para Diciembre. ¿Cuánto se ha proyectado ganar el trabajador? 2000. Muy bien. Se ha proyectado ganar 2000 soles. ¿Ven? Ok. Entonces. Qué fácil interpretar esa tabla. ¿No? Vamos bajando. Vamos bajando. Ok. Acá dice. En la B. Gráfico de barras adecuadas. A continuación. Se muestra. La población de hombres y mujeres. De cierta localidad. Durante el periodo 2004-2007. A ver. Dice. Ahora. Mira, 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 mira. Qué bonito está esto. Mira, en el eje Y dice número de poblaciones. ¿En cuántos? En miles. Ahora. ¿Por cuánto hay que multiplicar a cada uno de esos numeritos? Si dice en miles. Por mil. Muy bien. Y en el eje X están los años. 2004, 2005, 2006, 2007. A ver. Primera pregunta. A ver. Vamos a ver. ¿Cuántos varones habrá en la localidad para el año 2007? Veinticinco mil. Veinticinco mil. Muy bien. ¿Cuántas mujeres habrá en la localidad para el año 2005? Ocho mil. Ocho mil. Ocho mil. Muy bien. Entonces, qué bonito, ¿no? ¿Ves? Estás aprendiendo ya a leer lo que son las tablas, los gráficos. A ver. Vamos a seguir bajando y vemos lo que dice gráfico lineal. O que dice rendimiento de la cosecha a diferentes temperaturas e intensidades luminosas. Dice. Ya. Muy bien. A ver. Vamos a ver. En el eje X está la temperatura. ¿Ves? 10 grados centígrados, 20, 30, 40, 50. Y en el eje Y está el rendimiento en porcentaje. Quiere decir que ahí ya no le vas a multiplicar por nada. Simplemente vas a decir 10 por ciento, 20 por ciento, 30 por ciento, 40 por ciento, 50 por ciento. Pero, si te das cuenta, aquí aumenta una variable más. Que viene a ser la intensidad luminosa. La intensidad luminosa A, la intensidad luminosa B, la intensidad luminosa C. Muy bien. No hay que complicarnos tanto. Solamente veamos la intensidad luminosa A. O sea, esa línea que está encima. La que está encima nomás. Las otras dos no las veas todavía. No hay que complicarnos tanto. Muy bien. A ver. Pregunta. ¿Cuánto será el rendimiento, no? A 30 grados Celsius. Recuerda que estamos hablando solamente con la A. 40. 40 por ciento. Muy bien. ¿Qué hacemos? Buscamos el 30 por ciento. Lo interceptamos con la curva y nos vamos para el rendimiento. Muy bien. A ver. Vamos ahora con la letra B. ¿Ya, chicos? Con la letra P. ¿Ya? La A y la C ya no. ¿Cuánto será el rendimiento cuando la temperatura es 20 grados? 40, profesor. 40. Muy bien. 40 por ciento. 40, profesor. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Ven? Qué fácil, ¿no? Muy bien. A ver. Entonces, ya con eso. Creo que se entendió esta parte. Y finalmente, el sector circular. Que esta silla se te hace bien conocida. ¿Por qué? Porque la hemos trabajado también. A ver. Dice acerca del consumo de los productos. Ok. ¿Qué porcentaje de personas prefiere consumir el producto A? 40 por ciento. 40 por ciento. 40 por ciento. Muy bien. ¿Y cuántas personas serían? Que consumen el producto A. 40. ¿Qué hay que hacer? 40 por ciento por 200. ¿No? Porque son 200 personas en total encuestadas. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el 40 por ciento de 200? Si no saben, chicos. Por favor, digan. Profesor, no sé. Lo puede hacer en la pizarra. Yo lo puedo hacer. No hay ningún problema. Pero yo no acepto. A ver. Vamos a ver. Chicos. ¿Ya? Chicos. Háblen. Por favor. ¿Ya? Yo estoy suponiendo que ya saben. Y creo que está mal. Mira. Dice así, ¿no? Bueno, el producto A es el 40 por ciento. Muy bien. 80 sale. Muy bien. Pero ahora lo vamos a resolver, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? A va a ser igual al 40 sobre 100. Porque 40 por ciento es 40 sobre 100. ¿Ya? Por la cantidad. 200. ¿Ok? Entonces, aquí. Cero, cero. Cero, cero. Y 40 por dos. 80 personas. ¿No? Chicos, cuando tengan dudas, pregunten, por favor. Si no saben, digan. Profesor, ¿lo puede hacer en la pizarra? No hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir, entonces. A ver. Con ese diagrama de tortas. A ver, ¿cuántas personas, estoy hablando de personas, ¿cuántas personas consumen el producto E? El 5 por ciento, profesor. Ya, ese es el porcentaje. ¿Y el número de personas? 10, profesor. A ver, 10 me dice. A ver, vamos a ver, vamos a ver. 5 por ciento por 200. Haz la operación, por favor, chicos. ¿Ya? Borramos cero, cero. Cero, cero. Y 5 por 2. Exacto. Son 10 personas que consumen el producto E. Muy bien. La última, chicos. Ya para poder pasar a nuestros ejercicios. Entonces, ¿cuántas personas, cuántas personas, ya? Cuando digo personas, estoy hablando de cantidad, no de porcentaje. ¿Cuántas personas consumen el producto D? 20. Ah, ya lo sacaron rápido, ¿eh? Es el 10 por ciento, me dice, ¿no? Bueno, entonces, lo único que voy a hacer, muy bien, amigas, voy a decir 10 sobre 100 por 200, ¿no? Van unos ceros, 10 por 2, 20. Listo. Ok, espero que se esté entendiendo, chicos, ¿ah? Muy bien. A ver, vamos a seguir bajando. Ahora sí, test de aprendizaje premio. Muy bien. A ver. En el, ya. Mientras voy copiando esta pregunta en la pizarra, ustedes vayan avanzando en responder, ¿ya? Los que puedan responder, ¿ya? A ver, empecemos entonces. Ahora sí, empecemos con la práctiquita. Se activen el micrófono, por favor. Alguien, ya está con el micrófono activado, chicos. Se activen, por favor. Gracias. 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 ¿Desactiven su micrófono, chicos? Muy bien. A ver, ahora sí, ya tengo la gráfica en mi pizarra para poder ayudarnos, ¿no? En la resolución del problema, ¿sí? Tenemos la primera gráfica. ¿Qué nos representa la primera gráfica? ¿Quién me dice? ¿Qué nos representa la primera gráfica? Las notas de un alumno del colegio 3. Muy bien, Nadine. Muy bien, Yasuri. ¿Y las notas de un alumno con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? En los últimos cuatro meses, sus notas. Con respecto a lo... Muy bien, Nadine. Con respecto a los meses. Sus notas con respecto a los meses. Entonces, interpretemos la gráfica primero, ¿sí? En el mes de abril, obtuvo una calificación igual a 13. Bueno, estaba hablando de las vacaciones, igual, pues ya 13. Luego, en el mes de mayo, obtuvo una nota máxima de 19. Ah, quiere decir que se puso las pilas, ¿ve? Y obtuvo una nota máxima de 19. Pero para el mes de junio, ¿no? Se confió, se relajó un poquito y bajó nuevamente a 16. ¿Ve? Y para el mes de julio... ¿Ve? Para el mes de julio, obtuvo 14, ¿no? Esto es 15. 14 está más abajo. Aquí está 14. Para el mes de julio, obtuvo una nota igual a 14. Entonces, esa es la evolución de sus notas del estudiante, ¿sí? A ver, veamos la primera pregunta que nos dice. Dice, ¿en qué mes su calificativo mensual fue el mayor? Mayo. Muy bien. En el mes de mayo. En el mes de mayo, con una calificación igual a 19. Muy bien. Pregunta número 2, me dice. A ver, pregunta número 2. ¿En qué mes su calificativo mensual fue el menor? Abril. Abril. Muy bien. En la pregunta número 2, digo, la respuesta es abril, con una calificación igual a 13. Perfecto. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué me dice en la pregunta número 3? ¿Entre qué meses se produjo la mayor nota mensual? Mayo y junio. Mayo y junio. Ah, entre mayo y junio, ¿no? Mayo y junio. Mayo. Junio. Mayo y junio, con las notas de 19 y 19. O las notas de 19 y 16, respectivamente. ¿No? Cuando digo respectivamente, quiere decir que 19 sacó primero y luego sacó 16. 19 es para mayo, 16 es para junio. Pregunta número 4, dice. En la pregunta número 4, me dice, ¿cuánto fue el calificativo del mes de junio? A ver, en el mes de junio, mayo y junio. Ah, sacó 16. Ahora vamos a ver la pregunta número 5. Me dice, en la pregunta número 5, ¿en cuánto aumentó su nota de abril a mayo? De abril a mayo, ¿en cuánto sobró un? 6. En mayo sacó 19 y en abril sacó 13. 19 menos 13 aumentó en 6 unidades. Muy bien, chicos. Qué inteligentes. A ver, analicemos la tabla, la gráfica siguiente, ¿no? Me dice, en el siguiente gráfico se muestran las preferencias de 100 alumnos por los juegos en red. Dice, Counter Strike, 20%. Ratio, 40%. Gun Ball, 25%. Otros, ¿cuánto se da? 25%. Ah, 25%. El 15%. Ah, mucho cuidado. La suma tiene que ser 100%. Vamos a ver. 40 más 20, 60. 60 más 25, 85. Y para 100, muy bien. Para 100 falta 15%. Muy bien. Otros es 15% entonces. A ver, vayan avanzando y ahorita vamos a ver la respuesta, ¿sí? Mientras voy borrando esta gráfica. Vayan avanzando, vayan avanzando, avanzando. A ver, vamos a ver. Siguiente gráfico es una gráfica de tortas. Ahí está. Y está así, ¿no? Counter Strike, 20%. Más o menos. Está Gun Ball, un poquito más. Está otros. Aquí, 40%, que es la torta más grande, pertenece a Ratio. A ver, acá lo voy a poner. Ratio. 40%. 40%. Acá le voy a poner Counter Strike. Le voy a poner 20%. Acá voy a poner Combo. ¿Cuánto es? 25%. Y acá le voy a poner Otros. Listo. Ahora sí. Muy bien. A ver. Pregunta número 6 entonces. ¿Ya lo han resuelto? Muy bien. ¿Qué porcentaje le corresponde a Otros? A Otros será, bueno, pues, Otros será igual a 100 menos la suma de los otros tres, ¿cierto? 20 más 25 más 40. Obviamente estamos hablando de porcentajes. Bien. Entonces, bajo, digo 100%, menos todo esto suma 85%. Y 100% menos 85%, como ya dijeron ustedes, equivale al 15%. Esto vendría a ser el porcentaje de Otros. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 7. A ver, ¿qué me dice la pregunta número 7? Dice, ¿cuántos alumnos prefieren ráquio? 40 alumnos. El 40%. 40%. El ráquio va a ser igual. Ya lo practicamos, ¿sí? Hace un momento. 40% de cuánto? 80%. ¿Ya? No, no, no. Ahora son 100 alumnos. Ya no son 200. Son solamente 100. A ver, entonces decimos, 1, 2, 1, 2. 40 alumnos prefiere ráquio. Muy bien. 8. A ver, en la 8 me dice, en la 8 me dice, ¿cuántos alumnos prefieren gumbout? 25 alumnos. 25%. Muy bien. Gumbout va a ser igual al 25% de 100. Le quitamos sus ceros y simplemente diremos que 25 estudiantes prefieren gumbout. 9. A ver, en la 9 me dice, ¿cuántos prefieren counter strike? A ver, vamos a poner el 20%. Bien, muy bien. 20. Muy bien. Counter strike será, entonces, el 20%, ¿no? Counter strike, sí. El 20% de 100. 0, 0, 0, 0. Simplemente diré 20 estudiantes. Y la pregunta número 10 me dice lo siguiente. Bien, ¿cuántos alumnos no prefieren ni ráquio ni counter strike? 40 alumnos. 40, profesor. Entonces, no prefieren ni counter ni ráquio, sería lo siguiente. Sería 100 alumnos menos la suma de estos dos, pues, ¿no? 40 más 20. Ajá. Entonces, aquí diremos 100 menos 60, 40 estudiantes. Ok, chicos. Muy fácil, ¿sí? Perfecto. Ahora sí dice, practiquemos. Esta última pregunta, con esta terminamos, ¿ya? A ver, veamos el enunciado número 1, chicos, ¿ya? Veamos el enunciado número 1 para poder responder. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Gracias. 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 O.K, chicos. Vamos a ver ya estas últimas cuatro preguntitas para terminar. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Cuál fue el volumen de venta total, me dice? Ah. Primera pregunta. Doscientas mil. profesor, me salió. Ah, muy bien. ¿Qué hay que hacer? Sumar las cantidades. ¿En enero cuánto fue? A ver, en enero ¿cuánto fue? 30.000 En febrero ¿cuánto fue? En febrero fue 35.000 En marzo ¿en marzo cuánto fue? 45.000 En abril igual, fue 45.000 Y en mayo fue 25.000 En mayo fue 25.000 Y en junio fue 20.000 Y como nos dice nuestro amigo en total habrá vendido 200.000 Perfecto Pregunta número Número 2 En la pregunta número 2 indica el promedio aproximado de venta mensual durante esta campaña Una consulta ¿cómo se hallan los promedios chicos? Es la suma de todas las cantidades y se divide por por 7 por 6 porque son 6 datos que nos están dando Muy bien Nadine Entonces el promedio que lo vamos a ver más adelante es 30.000 Va a ser igual a 200.000 ¿Cierto? Sobre ¿Cuántos meses hemos visto? Hemos visto 6 meses y 200.000 entre 6 sale 33.333 coma 3 Pero como te dice aproximadamente vamos a sacarle el número exacto que vendría a ser un promedio vendría a ser 33.333 Ok Muy bien chicos Muy bien Perfecto 3 La pregunta número 3 me dice A ver ¿Qué me dice? La pregunta número 3 me dice ¿Durante cuántos meses el volumen de venta estuvo sobre el promedio? Durante ¿Cuántos meses el volumen de venta marzo y abril Muy bien Nadine Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Fácil Hay que buscar 33.000 acá Aproximadamente está por aquí ¿Cierto? Y le voy a trazar una recta Mira lo que estoy haciendo ¿Ah? Le estoy trazando una recta donde está el promedio de ventas mensuales ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? Estoy trazando una recta Ya está Ahora como ya le tracé la recta tengo que ubicar qué meses están por encima del promedio y como dijo la señorita febrero marzo y abril ¿Cuántos meses? tres meses Y si la pregunta fuese ¿Cuántos meses estuvo las ventas por debajo del promedio ¿Cuántos serían? Uno dos tres también ¿Qué meses? Enero mayo y julio Muy bien Finalmente la última pregunta para despedirnos me dice a ver en la pregunta cuatro me dice ¿Entre qué meses el volumen de venta tuvo la caída más apreciable? Mayo y julio Muy bien mayo y mayo y julio mayo y julio perfecto ahí está la caída más apreciada Wow ya chicos entonces el material es para dos semanas quiere decir que la próxima semana continuamos resolviendo el material Si chicos no hay tarea lo que estoy considerando vienen a ser las participaciones de cada uno de ustedes Entonces chicos nos vemos la próxima semana primero el día lunes con química y luego el día viernes como hoy con estadística Cuídense chicos un abrazo fuerte para cada uno de ustedes Chao profesor Chao profesor Chao profesor Hasta luego